Nosotros aquí tenemos limitaciones al no poder construir templos nuevos ni adquirir nuevas propiedades como personalidad jurídica. No podemos libremente educar a los niños, a la juventud cristiana en nuestra moral. Aparte del desarrollo del pensamiento teológico que se limita al no tener la posibilidad de instituciones universitarias. En el aspecto de los medios de comunicación, pues también vemos una injusticia al haber un grupo que determina quiénes pueden hacer uso de determinadas materias mientras que un grupo de la sociedad quisiera también aparecer por la radio, por la televisión libremente expresando su fe. En las acciones caritativas también encontramos limitaciones para hacer, por ejemplo, centros asistenciales que pudieran ser para ancianos, para niños abandonados. También la libertad para llegar a la inmensa población penal cubana. Nos vemos limitados a la hora de asistir a los presos. La Oficina de Asuntos Religiosos además aparece como aquella que detecta aquellas personas o acciones de la iglesia que pueden ser peligrosas para el Partido Comunista de Cuba, para su política dentro de la sociedad cubana.